Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si esa mirada ya estaba llamándote Eso es con el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy empezar Me voy acercando y voy armando el club Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero decirte a besos despacito Digo que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito De maravillarte en tu laberinto Y pasear de tu cuerpo tu mamacito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Tu lugar es favorito Déjame con mi pasaje Solo en ser mi alivio Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Tú, tú eres el imán y yo soy empezar Me voy acercando y voy armando el club Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero decirte a besos despacito Digo que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito De maravillarte en tu laberinto De maravillarte en tu cuerpo tu mamacito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Tu lugar es favorito Déjame subir y pasar Si se hagan ser el libro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Tú, tú eres el imán y yo soy ambiental Me voy acercando y voy armando el club Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero decirte a besos despacito Digo que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito De maravillarte en tu laberinto De maravillarte en tu cuerpo tu mamacito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Tu lugar es favorito Déjame subir y pasar Si se hagan ser el libro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!